de lo que está pasando en Ecuador, porque el gobierno de México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador luego de la irrupción de los agentes policiales en la embajada mexicana en Quito, donde se encontraba asilado el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. A continuación tenemos más detalles. Fue en horas de la noche de ese viernes cuando el bloque de seguridad integrado por uniformados de grupos tácticos a la Policía Nacional, ingresó con vehículos blindados a la Embajada de México en Ecuador. Tenían la orden de detener al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien estaba esperando un salvoconducto del gobierno ecuatoriano para viajar a México luego de que éste le concediera el asilo político. Pero lo que llegó a las dependencias diplomáticas mexicanas fue una intervención que contó con la presencia militar en el exterior. Y aquí se pudo observar a Roberto Canesco, encargado de la sede de la Embajada de México luego de la expulsión de su titular, decisión que adoptó el presidente Daniel Novoa por unas declaraciones de anglo sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio en la campaña electoral que ganó Novoa en 2023. Canesco aquí reclamó ante el operativo en el que indicaba que habían subido a uno de los vehículos al exfuncionario del correísmo. El primero en reaccionar fue el presidente Andrés Manuel López Obrador señalando que se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Y minutos después, la presidencia de la República ecuatoriana confirmaba en un comunicado la detención de Jorge Glass Espinel y que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes y Líneas más adelante resalta que además ningún delincuente puede ser considerado perseguido político. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México anunció el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador, mientras que Glass fue trasladado a la unidad de flagrancia ubicada en Quito y se espera en las primeras horas de hoy sábado. Conocer detalles en la situación legal del ex segundo mandatario. Hasta la medianoche de ese viernes, tanto el presidente Daniel Novoa y la ministra de gobierno Mónica Palencia no se habían pronunciado ante esta crisis diplomática con México, informó Charlie P. Gracias.